Música Acá estamos desde la oficina de empleo de la municipalidad de Maipú Queremos informarles que bueno, este es un espacio que brinda atención a tanto aquellas personas que buscan trabajo como aquellos empleadores que se encuentran en la búsqueda activa de personal para su comercio o para su empresa nosotros de la oficina actualmente tenemos personas anotadas que se encuentran en la búsqueda laboral desde lo que es sector doméstico como niñera, lo que es comercial, lo que es cuidado de adultos invitamos, si bien actualmente la oferta que nosotros tenemos es poca invitamos por ahí a aquellas personas que se encuentren en la búsqueda, que se acerquen solo tienen que acercar en fotocopia del documento, una constancia de Quill y un currículum vitain en el caso de tenerlo lo que va a hacer la oficina de empleo es hacer la vinculación entre el que busca trabajo y el que se encuentra en esa demanda de personal la oficina está funcionando en el horario de lunes a viernes de 7 a 1 tenemos un teléfono por cualquier cosa que es 15 51 58 55 y actualmente estamos abriendo una página en facebook que es oficina de empleo Maipú otra de las novedades que tiene la oficina de empleo es que actualmente se está gestionando el programa jóvenes con más y mejor trabajo está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios se pueden acercar y van a recibir asesoramiento acerca de qué es este programa y cuáles son los beneficios que tiene el mismo otro de los programas es el programa de empleo independiente que está destinado a emprendedores que quieran iniciar una actividad o aquellos que ya estén iniciados en el rubro el ministerio de trabajo brinda un subsidio actualmente de 42.500 esto se gestiona desde nosotros de acá de la oficina de empleo tomamos los datos de las personas interesadas y va a ser desde la gerencia de empleo de Mar del Plata de la cual depende esta oficina que dará la autorización para el otorgamiento de estos subsidios hay que aclarar que las personas que entren dentro de este programa de empleo independiente se les brindará un curso de gestión empresarial y se los ayudará en la construcción digamos de su proyecto formativo así que bueno invito a toda la comunidad que tengan aquellas inquietudes en la búsqueda laboral o acerca de estos programas que se van a empezar a gestionar desde la oficina de empleo que se acerquen está abierto de 7 a 1 de lunes a viernes así que los esperamos